Y hace unos días en Noticias Telemedellín les contamos sobre la construcción del nuevo módulo para fauna en la Plaza Minorista, que brindará calidad de vida a los animales. Hoy desde la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín y del Área Metropolitana nos cuenta cómo avanza este proceso Laura Jaramillo. Buenas tardes, ¿qué novedades hay allí? Cuéntenos, ¿qué encontró? Muy buenas tardes para todos. Con 2.500 millones de pesos comienza la construcción de los 14 módulos en la Minorista para vender animales domésticos. Con esta iniciativa lo que se busca es evitar el tráfico de fauna. Y la idea es que se empiece a disminuir el tráfico de fauna silvestre y se erradique ese comercio ilegal que haya. Desde el Área Metropolitana y la Secretaría de Medio Ambiente se viene realizando un trabajo con todos los comerciantes del sector para reubicarlos y que ellos entiendan que esto es por el beneficio no solo de los animales, sino también de los consumidores y de los vendedores. Hay unos venteros que tienen un subarriendo en los locales comerciales, ellos subarrendatarios tienen también un apoyo desde la Secretaría, desde la DU, buscándole una reubicación. Se les han ofrecido espacios diferentes en los centros comerciales que tiene el municipio de Medellín y estamos trabajando de la mano con ellos. 450 metros cuadrados serán intervenidos para poder realizar estos módulos y la construcción tardará cinco meses. Con todo este módulo que se hace es garantizar que mientras se esté dando esa venta permitida en el Medellín, pues se haga con todas las garantías de proteger, de cuidar y de darle un buen trato a nuestros animales y a todas las especies que tengamos en el Valle de la Urra. Hasta el momento esta es toda la información que tenemos desde el área metropolitana. Soy Laura Jaramillo para Noticias Telemedellín, siempre con voz.